Entonces les voy a compartir la pantalla mostrándoles el contenido de la materia, el contenido en resumen. Bien, física 3, ustedes saben, ya es un, tienen que tener conocimientos sólidos anteriores al comportamiento de muchas características en lo que corresponde a magnetismo y electricidad. Entonces, pero sí, básicamente nuestra materia está dividida en 5 unidades y dentro de ellas vamos a poder apreciar, vamos a poder aprender, practicar y recordar en algunos casos conocimientos anteriores. Entonces la unidad 1 es la interacción electrostática, la unidad 2 son las corrientes eléctricas, la unidad 3 es la interacción magnética, la unidad 4 es la inducción electromagnética y finalmente luz y óptica que son elementos del electromagnetismo muy importantes. Fíjense que hemos dejado atrás muchas cosas, pero sí, les recuerdo que los campos eléctricos y magnéticos son vectores, entonces tienen que tener, vamos a usar muchos vectores para poder resolver los ejercicios. Entonces, en resumen, en la unidad 1, que es interacción electrostática, la interacción electrostática es la responsable de la atracción o repulsión entre objetos con carga eléctrica. Establece que dos cargas del mismo signo se repelen, mientras que dos cargas de signos opuestos se atraen. Para tal efecto, en esta unidad, estudiaremos la ley de Coulomb y las leyes y principios de la interacción eléctrica. La ley de Coulomb, ustedes ya la han visto en anteriores materias, solamente vamos a hacer una pequeña recolación para poder ver el comportamiento de las cargas, las fuerzas. Posteriormente, en la unidad 2, hablaremos sobre corrientes eléctricas y vamos a ver qué, cuando las cargas se mueven, qué sucede. Entonces, las corrientes eléctricas son el flujo de cargas eléctricas que atraviesa un material conductor durante un periodo de tiempo determinado. O sea, ese periodo de tiempo es el tiempo de observación en el que podemos determinar cuál es el comportamiento de estas cargas. Y se expresa en Coulomb por segundo, o Coulomb. Por segundo, en el sistema internacional de unidades, este sistema internacional de unidades va a ser nuestro único sistema de unidades que vamos a utilizar. Hay otro sistema, el americano, que no lo vamos a tomar en cuenta porque todos los ejercicios que tenemos están hechos con el sistema internacional de unidades. Y la unidad se conoce como, en el caso del Ampere, es el A. En esta unidad también se estudiarán la ley de Ohm, la ley de Joule y la ley de Kirchhoff, que ustedes ya la han visto, el Kirchhoff tanto para corrientes como para tensiones. En la unidad 3, interacción magnética, aquí vamos a poder estudiar las fuerzas magnéticas que actúan sobre una partícula cargada en movimiento, situada en el seno de un campo magnético. En esta unidad también se estudiarán las leyes de Biosavar y de Ampere, así como también las leyes de la interacción magnética. Podemos ver ya los dos tipos de campos que ocasionan el electromagnetismo, el campo eléctrico y el campo magnético. Posteriormente, en la unidad 4, veremos la inducción electromagnética, que es el fenómeno que origina la producción de una fuerza electromotriz, o FEM, o tensión, en un medio o cuerpo expuesto a un campo magnético variable, bien en un medio móvil respecto a un campo magnético estático no uniforme, o la variación de las líneas de campo que atraviesan dicha superficie mediante un giro. En esta unidad se estudiará la ley de Faraday-Lorens y las leyes y principios del electromagnetismo. Y obviamente, aquí vienen al hablar del electromagnetismo, vamos a estudiar las ecuaciones de Maxwell. Y finalmente, en la unidad 5, veremos lo que es luz y óptica. La óptica se ocupa del estudio de la luz, de sus características y de sus manifestaciones. La reflexión y la refracción, por un lado, y las interferencias y la difracción, por otro. Son algunos de los fenómenos ópticos fundamentales. En esta unidad se estudiarán las leyes de reflexión, refracción y el principio de Huygens, y las leyes y principios de la óptica. Recordando que la luz, la luz es una onda electromagnética. Y eso serían las 5 unidades que vamos a estudiar en este semestre. Para tal efecto, yo les propongo el siguiente sistema de evaluación. El primer parcial de las unidades 1 y 2 valdrá 25%. El segundo parcial de la unidad 3 valdrá 25%. Aquí tenemos un laboratorio que obligatoriamente tenemos que hacerlo. Ya en la próxima clase o hasta esta semana, tengo que ir con el encargado del laboratorio de tecnología. Es el encargado para pasarle a la coordinadora. Le voy a pasar el nombre de la auxilidad del laboratorio para que se creen los grupos y puedan hacer las prácticas. Estos exámenes prácticos que están con 10%. Son los prácticos que yo les voy a dar para que ustedes resuelvan ejercicio. Y solamente van a ser dos. El primer práctico de la unidad 1 y 2. Y el segundo práctico de la unidad 3. Las unidades 4 y 5 no tienen prácticas. Solamente yo les doy una lista de ejercicios para que practiquen para el examen final. Y con eso completamos el 100% de la evaluación. Entonces, fíjense que si llevan adelante los dos primeros parciales, prácticamente ya pueden haber aprobado la materia. Ya que el laboratorio y los prácticos siempre se consiguen una nota muy buena. Y finalmente tenemos, yo les presento una bibliografía de la cual el libro que más utilizo, donde saco más ejercicio, es el tercero, el de Resnick Holiday. Todos estos libros se los puede bajar gratuitamente de internet. El de laboratorio, la unidad de laboratorio, él les da el material. No sé por el último. Pero los cuatro libros están en internet y son gratuitos. Se los puede bajar. Para que acompañemos el material que yo les voy a presentar en las presentaciones. Así como también, todo el material que yo les presente en las clases, lo subiré a la plataforma Moodle de la Gabriel. Todos los inscritos tienen un acceso. Pueden encontrar el material. Entonces, el día a día que yo les dé el material, voy a subir. Le corresponde un par de videos de la información. Algunos videos que usamos para explicar mejor la materia. ¿Hay alguna pregunta? Le voy a pasar a la tienda con su hija y el santo. Bien vestido. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Alguna duda? No hay ninguna duda, ingeniero. Pero, ¿podrían apagar su micrófono de los demás, por favor? Sí, ya ahorita los vamos a apagar a todos en conjunto. Bueno, entonces, como les comentaba, física 3 requiere de la dedicación del alumno. Tienen que practicar. Hay muchos ejercicios para hacer. Y, en realidad, los ejercicios, lo difícil de los ejercicios es entender el enunciado. Porque las soluciones están en las fórmulas que vamos a ir elaborando y les recomiendo que a cada día que avancemos materia, seleccionen y separen las fórmulas que se utilizan para resolver los ejercicios. El formulario es muy importante para la solución de los prácticos y de los exámenes. De eso va a depender de la dedicación con la cual ustedes elaboren su formulario. Van a tener una mejor respuesta a los exámenes y a los prácticos. Entonces, de las unidades 1 y 2, les doy un práctico que creo que son 60 ejercicios. Pero yo solamente les pido que me presenten 10. 5 de cada unidad. Y de la unidad 3, también son 60 ejercicios. Pero también les pido que me presenten 10. Ustedes seleccionen a criterio propio. Pero sí, yo les recomiendo que, mientras más ejercicios resuelvan, más oportunidad de sacar una excelente nota tienen en los exámenes. La coordinadora del grupo es Melisa Fischer. A través de ella, yo me voy a contactar con ustedes y ustedes conmigo. Pero en la plataforma Moodle está el foro. También en el foro yo les dejo, normalmente les dejo las recomendaciones de cómo se tienen que hacer los prácticos, cómo se tienen que hacer los exámenes. Y algunas, y respondo, le doy respuesta a las preguntas que me envían por ese medio también. Entonces, vamos a estar en contacto. Espero que nos vaya bien a todos, que todos puedan aprobar la materia para que sigamos avanzando con la carrera. ¿Listo? Ingeniero, una duda, disculpen. Adelante. Sí, sobre el examen, va a ser en los días de clase, ¿cierto? Sí, sí, en el horario que tenemos. En el horario que tenemos. Respecto a eso, ¿el horario del viernes en la noche es para los laboratorios? Bueno, eso se quedó así, pero nosotros, ustedes ya lo van a coordinar con el auxiliar del laboratorio. Él también no, ese horario quedó porque está en la programación anterior, no lo modificaron. Ese laboratorio, con el auxiliar de ustedes, ustedes le van a marcar, se van a poner de acuerdo a qué hora quieren pasar el laboratorio. No hay problema en eso. Muy bien, perfecto, ingeniero, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una duda, ingeniero, disculpe. ¿Los exámenes van a ser presenciales? Por el momento no, no hay nada presencial, ¿no es cierto? Vamos a hacer en la plataforma Moodle. Ok, perfecto, ingeniero, gracias. Tenemos, los exámenes serán, hay dos tipos de preguntas. Las preguntas de múltiple selección y las preguntas que tienen que hacer los ejercicios y colocar solamente las respuestas, el valor y la unidad. Yo corrijo de esa manera. Y los que quieran confirmar y tener seguridad de su respuesta, pueden sacarle una fotografía y subirla en PDF, también se puede hacer, pero para mí es suficiente con la respuesta del ejercicio. Como son, la base de datos es muy grande, entonces es difícil que hayan dos exámenes iguales. Yo tengo otra pregunta. Adelante. ¿Se puede usar el formulario que vamos a hacer en los exámenes? Claro, claro, claro. Por eso les digo, depende de ustedes para que den un buen examen tener un formulario completo. Ah, ya, ok. Muy bien, muy bien. Después, en esta semana, puede ser miércoles o viernes, vamos a decidir si vamos a pasar los tres días clase o solamente dos, porque igual vamos a completar el programa, o sea, todo el material, todo el contenido analítico de la materia va a ser presentado, pero yo pienso, ya por experiencia del semestre anterior, con dos días a la semana, o sea, puede ser miércoles y viernes, podemos completar todo. Pero solamente eso va a ser posible si todos están de acuerdo. Si alguno no está de acuerdo, y ojo, en el mismo horario, ¿no? Siempre a las once y media, de once y media a una. ¿Listo? A través de Melisa vamos a hacer una consulta para que todos, si están de acuerdo, solamente vamos a impartir clases miércoles y viernes. Bueno, jóvenes, nuevamente les doy la más cordial bienvenida. Espero que aprovechemos este semestre, nos vaya bien a todos. Mi deseo es que todos aprueben la materia. Para eso voy a trabajar, lo voy a colaborar en todo lo que esté a mi alcance, en la solución de los ejercicios, en volver a explicar alguna materia. De todas maneras, el material, hay algunos que yo hago un video, hago un video para que puedan acompañar, digamos, principalmente las aulas prácticas, ¿no? Las aulas prácticas que solamente hacemos ejercicio, eso yo los vuelvo video y los subo a la plataforma, para que también puedan poder verlos las veces que quieran practicar, ¿no? Marco Antonio me pregunta si habrá otro grupo en la noche. No, no, solamente usamos el horario que está establecido. No se olviden que esta materia no es virtual, ¿no? Es presencial. Entonces vamos a pasar en las horas que nos han dado, que es de once y media a una. ¿Listo? Bueno, entonces les agradezco por su presencia y participación y los espero el miércoles. Ya comenzamos. Por favor, divulguen a los que no han venido. Hay 80 inscritos y tenemos, ahorita estamos compartiendo con 67, pero en realidad tenemos 80 inscritos. Entonces, divulguen que ya comenzaron las clases y el miércoles comenzamos con la unidad 1. Bueno, nuevamente agradecerles por su presencia y nos vemos el miércoles. Muchas gracias. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Muchas gracias. Gracias.